¿Cuál es tu opinión en cuanto a esto? O sea, ya tenemos todas las partes. Tenemos que Bad Money hizo lo que hizo la primera vez. Ayer retoma esto. Se ve una foto de Natalia con el besito. Con la foto de ella que ella subió en su story de Instagram. ¿Qué opinas de todo esto? Yo creo que por encima de que, ah, que si venga fulano y la defienda. No, 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 no. Natalia es una mujer capaz. Todas las mujeres somos capaces de defendernos nosotras mismas. Y tienes que sacar la cara por el resto de las chicas y por tu esposo. Esa es mi opinión. Seguimos. Acá tengo un montón de opiniones a través de mi cuenta de Twitter, molusquencaid.n. Obviamente no todo se le puede dar a Twitter porque hay gente que realmente está en el arete. Hay gente que está bien ofensivo. Más que ofensivo, vacilándose a Francis con esto de Toribio y todas las cosas. Y honestamente, esto realmente yo... Es una falta de respeto. No lo catalogo, que sea bonito porque él, o sea, Francis, tú sabes, es su esposo, ¿entiendes? Y es bien complicado. Ali, que el único responsable, el causante de este chisme hoy, es Bad Bunny. Bad Bunny, que no tiene nada que ver con que me gusta su música, con que me gusta lo suyo, lo que está haciendo, pero en referencia a esta situación, aquí el culpable es Bad Bunny, mano. Y lo que ha causado esta situación de Bad Bunny es que a Francis le digan un montón de cosas por las redes que yo creo que están demás, ¿me entiendes? Yo creo que están demás. Esa es mi opinión. Es lo que tengo que decir. Bueno, la realidad del caso es que... ¿Qué pasa? Yo puedo tener una... Puedo estarle a acuerdo en parte con ese Pamela y tú, Ali, honestamente. Yo lo que noto aquí es que... Incluso creo que Natalia reaccionó en Twitter. Yo, yo, si tiene esa información para poder seguir opinando. Y que la gente también tenga eso a su lado a la hora de tomar una postura, ¿no? Esto de Bad Bunny, Natalia y Francis. Sí, ella subió una foto con un mensaje en su cuenta de Twitter. Yo te lo envié por si querías leerlo a tu papá, porque este... ¿Dónde está? Lo tengo. Sí, en tu WhatsApp. Teito lo envié para que lo leas, para que las personas sepan, pues, de lo que fue lo que ella dijo en esa foto, quiso decir. ¿Lo tienes allá? ¿Qué significa eso? Básicamente lo que ella escribió, o sea, la fotito que subió, lo que dice es... Lo que dice es que la persona que te juzga y te critica, eso no dice nada de ti. Lo que dice es de ellos. ¿Cómo que habla más de ellos? Bueno, habla más de ellos. Mira, yo te voy a ser bien honesto, esto es crudo y sencillo. Esto no hay que ser... O sea, ya llega el momento en que Natalia sí tiene que hablar. Llega el momento en que Natalia sí tiene que pararse de frente a unas cámaras y poner un alto en esto. El problema es que el único afectado de todo esto se llama Francis. Y Francis ahora mismo tiene un problema encima. ¿Por qué? Porque obviamente él sabe lo que venía cuando se va a casar con una mujer tan bella como Natalia. Pero primero, nadie tiene el derecho para estar básicamente... O sea, a nadie le gustaría que alguien estuviera haciendo insinuaciones de que le quiero dar para abajo a tu mujer y tú no tener control. La impotencia más grande ahora mismo la debe tener Francis. Francis, o sea, está siendo atacado en sus mismas redes sociales. Tú entras a todos sus posts y todo el mundo lo ataca. O sea, la gente realmente está siendo bien injusta con Francis en ese sentido. Francis no tiene nada de culpa en todo esto. Francis la primera vez intentó defenderse. Salió como salió. Yo entiendo que es lo que hizo la primera vez. La manera en que reaccionó me pareció muy bien. ¿Y qué pasa? El problema es que me consta porque me lo han dicho. Lugares que ellos han ido, han ido a comer y eso. La gente los mira raro, le hacen comentarios. Y eso no es bonito porque... Por eso es que muchas veces los famosos se tienen que mudar de este país. Porque cuando suceden cosas o cuando empiezan a ser badmins famosos por Revolución o lo que sea o por su música, pues, hermano, la gente no los deja quietos y empiezan a, pues, hermano, a tirarle la mala en la misma calle. O sea, yo quiero que llegue el momento en que Natalia se te va a respetar. Hay mucha gente que dice que esto es montado y que yo les puedo decir y les puedo apostar todo lo que ustedes quieran. Yo no sé por qué no he hablado con ellos, pero esto no es un montaje. Esto es real. Esto es real, señoras y señores. Yo les estoy hablando de verdad. Esto es real. Esto de Franci, Natalia y Bad Bunny es real. Y créeme, a Franci no le debe gustar esto para nada. O sea, esto no es para que Bad Bunny se detenga. Esto es para que el pueblo de Puerto Rico, la gente que coge a Franci y le barate en sus redes sociales, bien innecesariamente, porque Franci no se ganó esto. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? Escúchate. ¿A causa de qué? ¿A causa de Bad Bunny? Chévere. Pero ella, espérate, pero ella debe salir al frente por su marido. O ella realmente duerme bien sabiendo que a su marido lo atacan y lo hacen cantos todas las noches en las redes sociales diciéndole Toribio para abajo. El que está sufriendo aquí el mayor daño es Franci. Horrible. 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 Te voy a decir una cosa. Horrible. Por menos que eso, matan gente, hermano. Por menos que darle un like, escribir cosas así. Por menos que eso, matan gente. Hácelo a un tipo a la calle. Pero también va a ponerse a alguien que se lo hace, hermano mío. Claro, vos lo sabes para lo que trepa, claro. Es un tipo tranquilo, no conflictivo. Claro. ¿Entiendes? Pero se me hace un respeto. Pero por dentro debe estar que quiere comerse el mundo, Franci, ahora mismo. Porque él está tranquilo, trabajando, metiendo mano y de repente pasa esto, él está recibiendo todos los cantazos y nadie hace nada para poner un alto. Eso desconcentra. Y nadie hace nada para poner un alto. A mí me dice un pana que cuál es el daño de Franci. ¿Cuál es el daño de Franci? ¿Cómo va? Salir a la calle que la gente esté terminando como que droga un cuernú. Leer las redes. Leer las redes sociales. ¿Pero qué le pasa a este imbécil? Ah, es una mujer, perdón. No, pero lean las redes. Sí, sí, lo acaban, lo acaban. Pero lo acaban, lo destruyen. Entren en Instagram de Franci. Y no solamente lean las redes. Es que sabemos que cuando van a los sitios la gente es mala. No, la gente es mala, la gente es mala. Y la gente comenta, mira, mira quién está ahí. Con la jeva que va a poner, quiere estar, tal. Eso es horrible, hermano. Eso es horrible. Pamela y Ali, ayer se fue viral un video de este chamaco que se llama Frankie Álvarez. Él trabaja en un fast food, bien conocido en el área metropolitana. Y lo peculiar de este chamaco, de este pana, es que cuando la atiendan a la gente, la atienden de una manera bastante distinta. Nosotros, mira, tú sabes que aquí siempre en el área de radio, nosotros nos gusta buscar la manera de hacer 20 cosas a la vez, tú sabes. Y nosotros, pues, escribimos unas cositas aquí para que, vamos a asumir que este programa de radio es un fast food, ¿no? Y entonces, pues, tú vas a vender lo que tienes y todas las cosas. Te escribimos cositas ahí para que lo hagas tipo como atiendes a la gente en el Servicarro. Te dimos ese texto ahí para que lo leas. Nosotros le vamos a dejar la música completamente para grabarlo. Y si le quedan bien, lo vamos a meter en un promo aquí diario. Ok, ahora vamos a simular que estás atendiendo en el Servicarro con este texto que tienes ahí. Hay como cuatro textos. Vamos a ver cuál de los cuatro te queda mejor. Lo puedes hacer tú, yo no tienes que... Dale tu toque. Dale tu toquecito. Le puedes meter palabritas por el ladito, para aquí, para allá, ya tú sabes, ¿ok? Bienvenido a la Granja del Pingo Largo, donde el Pingo y toda la familia Golargo te atendemos con nuestra amabilidad obvio en la Granja del Pingo Largo. Tenemos una gran variedad de pollitos con esteroides, gallinas, strippers, conejitos, raza Natalia. Y para los amantes de los toros llegaron... Sí, llegaron los toros de Francis Rosa. ¡Raza! Digo, eran toros de raza. Sorry. ¿Ya terminó ese? ¿Ya terminó ese? ¿O sí que? Si no terminó, no lo voy a hacer. Permiso, eso está escrito aquí. Está bien, no, no, pero sigue, sigue, sigue. Términalo, güey. No, ya se terminó. Términalo, güey. En Nachay, Guasá, grabando el poema para Natalia Rivera, que la vi esta mañana. ¿Oíste, Pamela? Tengo nervios. ¡Mancho, escucha, Moncho! Dímelo, dímelo. ¡Ahí voy! Fue tanta la emoción que aquel se levantó como nunca. Estaba duro como un roble que si tuviese cuellos es nuca. Porque cuando te ven, pégate, el de abajo se emociona. Sé que ama el fruto de luna que siempre lo moja. ¡Basta! ¡Fino, fino! Pero, potoco, ven acá. Pero tú no me dijiste que tú estabas en la iglesia y esas cosas. No, yo estoy en la iglesia pero el de abajo está hecho el mundano, mundano. ¡Eso no compre casa, madre! ¡Que no! ¡Gracias!